Amigos, así en masculino, imaginen una terrible situación hipotética. Ustedes están en una celda y el verdugo te dice, ¿qué prefieres que te arranque? ¿Los ojos o los testículos? ¿Ustedes qué elegirían? Pues en la antigüedad a algunos esclavos no les daban elegir y literalmente los castraban, eran los eunucos. Una de las funciones de los eunucos era cuidar a las mujeres del rey o de un poderoso. Se consideraba que así castrados eran inofensivos. Esta práctica se vivió en China, en Persia, incluso al parecer en Egipto. Sin embargo, hubo eunucos que también escalaron posiciones sociales. Y es que el monarca consideraba que una persona que no podía tener descendencia no significaba un riesgo para él, porque no iba a fundar una dinastía. Y así, por ejemplo, Artajerges III, rey de Persia, dejó el gobierno en manos de Bagua, su todopoderoso eunuco. Bueno, lo de todopoderoso tiene algunos matices. Yo soy Héctor Zagal, mi Twitter arroba HZagal, Zagal con Z. Y recuerden, Zapere Aude, atrévete a saber.